Por la Casa Rural Por la compañía Mirándolas loco Por la Casa Venga De mayor quieres ser piloto ¿Sí? Pero vas a ser el piloto más callado del mundo Venga, va, no te enfades Solo te he dicho lo que pienso Que no es exactamente lo que me esperaba No digas tonterías Si no te gusta la casa me lo dices y ya está Vamos ¿Verdad? Bueno Nosotros nos vamos a retirar ya Mamá 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 Gracias por ver el video.